Música Se encontraba en el batisterio Para el cristiano del siglo I Con este existe el batisterio En el mundo entero Las cavias Las cavias Las cavias La hermana volvida Las cavias Las cavias Las cavias La hermana volvida ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar Medio romano ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar Medio romano Aquí es donde se bautizaban Los primeros cristianos romanos Esto lo estamos conservando Toda tu vida Las cavias Las cavias Las cavias Las cavias La hermana volvida Las cavias Las cavias Las cavias La hermana volvida ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar Medio romano ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar ¿A quién no? Le va a gustar Medio romano Música 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 Gracias por ver el video.